El día de ayer, como ustedes tienen conocimiento, hubo una fuerte lluvia aquí en la ciudad de Loja, por lo cual nos vemos afectados el día de hoy que nos iniciamos nuestra jornada. Podemos ver que las aulas, especialmente de la planta baja y del bloque 5, estaban completamente de bar y agua, por lo que se procedió a llamar a las instancias necesarias, como es el ECU, para que nos ayuden. Me indican que es producto de la caída de las aguas lluvias y en realidad es recorrido y hay una caída, una pendiente que va directamente, las aguas lluvias caen directamente sobre las aulas. Voy a hacer una gestión directa con la municipalidad porque ellos son los que nos tienen que ayudar a canalizar esas aguas lluvias que pasan por esa calle, que atraviesa y que está sobre la escuelita e incide directamente. Toda una vida. El gobierno de todos.